FOTORUANO FOTORUANO Muy buenas a todos. Hoy nos hemos venido a este sitio tan chulo para contaros cómo congelar el agua con flash. Veréis que puede sonar muy difícil al principio, pero con dos o tres indicaciones técnicas vamos a conseguir resultados muy chulos. Como veréis, nos hemos traído un drone para hacer y que entendáis mejor el esquema de luz. Tenemos una luz semifrontal para iluminar toda la salpicadura que va a provocar ella con los pies y un flash a su derecha para rellenar las sombras y que el posible bloqueo que haga las gotas respecto a su cara la compensemos con ello. Y es muy fácil. Vamos a hacer disparar con la cámara para que esté todo negro o casi negro, para asegurarnos de que todo lo que va a ocurrir sea con nuestra luz. De esta manera hemos configurado los flashes en modo freeze para tener ese poco más de velocidad de destello para que congele perfectamente el agua. La potencia podemos hacerlo de dos maneras, o con el fotómetro o utilizando la tecnología que es poner el disparador en TTL, hacer una captura, pasarla a manual, corregir las posibles diferencias que queramos tener en cada uno de los dos flashes y ya en el segundo disparo tendremos la luz que queremos. A partir de ahí nos centraremos en ella, en que se aplique de la mejor manera, en que sonría y que la foto tenga el sentido. Así que vamos a hacer una pequeña prueba y a ver qué ocurre. Saludar a los del drone, saluda al drone. Y nuestra modelo se llama Tara y estoy muy encantado de que ella esté aquí porque vi unas fotos de ella y me encantó su actitud. Y hemos hecho lo posible para que esté, así que no sabéis el privilegio que tenéis. Yo sí, pero vosotros lo veréis después. ¿Y cuál es la explicación de esto? Cuando disparamos con luz ambiente, lo que congela es la velocidad de obturación de la cámara y tenemos un límite, normalmente un 8 milavo. Pero cuando eliminamos esa luz ambiente y todo lo que ocurre es con flash, en un estudio, en tu casa o en exterior, si las condiciones lo permiten, lo que congela es la velocidad de destello del flash. Y la velocidad de destello del flash es muchísimo más alta que la velocidad de obturación de la cámara, con lo cual vamos a tener muchas más posibilidades de congelar de manera perfecta elementos como en este caso, ¿no? Agua que viene en salpicadura, que es una acción muy rápida. Si nosotros entendemos eso y, por ejemplo, nos vamos a un estudio o estamos en casa, no necesitamos poner la velocidad de obturación a un 8 milavo. Con ponerlo a un 200avo, que es la velocidad de sincronización con casi todas las marcas de los flashes, lo que realmente va a congelar es el flash. De esta manera, los pasos a seguir son hacer la foto sin el disparador, conseguir que sea un negro absoluto. De esta manera nos aseguramos que todo lo que va a ocurrir es con la velocidad de destello del flash. A partir de ahí colocamos las luces y después es la acción. Y aquí podemos disparar en ráfaga, nos la podemos jugar a un disparo único, lo que queramos. Pero las aplicaciones de todo esto es de, en el salón de un hotel podemos hacer un negro absoluto de manera muy sencilla, en un jardín de noche, en una carretera, en casa, en el estudio, lo podemos hacer en multitud de situaciones y es un recurso que no solo con agua, sino con elementos que suceden rápido. Una tela que lanzamos, confeti, arroz, podemos hacer multitud de tomas. Y ahora vamos a cambiar un poco todo esto. Si conocemos el triángulo de la exposición, que es ISO, diafragma y velocidad, ahora en vez de trabajar a diafragma F7.1, lo que voy a hacer es trabajar a diafragma 1.2, para provocar que haya desenfoques. Voy a corregir esa apertura de diafragma con subir la velocidad. Y vamos a utilizar los flashes en modo HSS. En modo HSS lo único que es, es cuando superamos la velocidad de sincronía, normalmente es un 250avo y vamos a obturar. Normalmente los flashes pierden potencia cuando los trabajas en HSS. Con lo cual, si conocemos más o menos cuánto pierden, solo tenemos que contar cuánto diafragma abrimos, cuánta velocidad subimos y compensar con la luz. Que no lo sabemos, no nos preocupamos. Volvemos a disparar en TTL, calculamos la luz correcta, la corregimos y otra vez en el segundo disparo lo tenemos. Vale, lo que vamos a hacer ahora es cambiar un poco el concepto. Ya hemos visto como lo podemos congelar de manera fácil, pero ahora le vamos a meter un poquito de creatividad. Lo hemos colocado contra la pared y lo que vamos a simular ya directamente es un sol. Para eso vamos a utilizar un B10 con un zoom, que le va a proyectar desde muy lejos, va a crear una sombra dura como simulando un sol. Pero vamos a disparar a 1.2 buscando ese desenfoque. ¿Por qué? Porque si me seguís, hemos colocado un B10 Plus con un octa 2. Para estas hojas que están entre la cámara y la modelo, vamos a crear una especie de niebla por el desenfoque y de esta manera vamos a tener las gotas viniendo hasta nosotros, ella en posición de felicidad y demás, y vamos a darle un toquecito extra. Y hacemos un pequeño resumen. Lo que congela es la velocidad de estillo del flash. Con todo esto, con todo este pequeño set que hemos montado, lo único que quiero es provocaros a que intentéis en hacer cosas. Podemos empezar en casa con una taza, echando un hielo y golpeando y demás. Y aquí nuestra creatividad es la que va a mandar. Podemos hacer esto en cualquier sitio. Nos podemos llevar los flashes a cualquier sitio y podemos crear o con agua o con telas, con baile, con pelo, con lo que queramos congelar. Este concepto lo podemos extrapolar a toda la fotografía que queramos hacer, desde fotografía de acción, fotografía social, fotografía de comuniones o lo que nos dé la gana. Y el límite es nuestra creatividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!